tengo aquí un rectángulo de 75 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo los 90 centímetros van a ser lo largo del cardigan mi molde sólo lo voy a estar ocupando para marcar el ancho de espalda y la sisa voy a estar marcando aquí la sisa y voy a dejar 20 centímetros del hombro hacia arriba estos 20 centímetros es para el doblez que va a ser aquí en el cuello marcamos la sisa la podemos marcar aquí mismo o podemos dejar 1 o 2 centímetros de holgura sólo voy a estar marcando una línea recta hacia arriba no tenemos que dejar tan pronunciada la sisa sólo la dejé de 3 centímetros de ancho ya esta parte es para lo que va a ir enfrente esto sería aquí la manga también le vamos a quitar un poco de curva aquí podemos darle alguna forma curva si no quieren que su cardigan les quede así tan cuadrado que le cuelguen tanto los picos yo lo voy a dejar así cuadrado en medio de la espalda va a llevar una costura ya que voy a estar quitando 4 centímetros aquí para que no se me vaya a colgar a la hora que haga el doblez la parte que queda en la espalda no se vaya a colgar para la manga corte un puño de 8 centímetros de ancho y lo deje 3 centímetros menos que el puño de la manga esto es para que a la hora de coser el puño con la manga estire tantito el puño y me va a quedar un puño con la manga voy a pasar algo así empezar a unir con over en todo el largo de la espalda esta costura la estoy haciendo por el lado del derecho después voy a pasar otra costura recta por el lado del revés para que me quede escondida la costura voy a cubrir la costura que hice con over y le voy a estar haciendo un doblez de medio centímetro si voy a pasar otra costura recta ya esta me quedaría por el lado del revés y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enfrentamos las costuras de la manga y el puño y pasamos una costura en todo el contorno estirando tantito el puño ya que este es 3 centímetros más chico que el contorno de la manga. Gracias por ver el video. Nos fijamos que la costura de la manga nos quede hacia el lado de abajo de la sisa ya que el cardigan no tiene costura en el costado y no nos vayamos a confundir. Gracias. 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 Gracias.